La 9 en la cintura y en puras trocas duras Se miran bien hondeados, traen la lavada pura Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Salen en lo que ando, movemos hierba y también cuadritos de talco Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Saben en lo que ando, movemos hierba y también cuadritos de talco No quiere que la lleve a su cantón, me pide que le ponga reggaetón No sabe, voy llegando de un popón Mija, si tú ya sabes que yo soy bien belicón Ella no se esconde, conmigo se va, me pide que le compre un trajecito militar Ella no responde, no que el celular lo pone en modo avión cuando le marca a su mamá Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Saben en lo que ando, movemos hierba y también cuadritos de talco Que tiren la clave y activo a mi plebada, puro cara torcido y entopones graduada Y si miran que tengo la cara cortada es de tantas misiones todas superadas Saben el power y el equipo que cargo, trae la charola y también el respaldo Si celebramos suena el escar largo, suenan corridos y recién mi comando Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Saben en lo que ando, movemos hierba y también cuadritos de talco Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Saben en lo que ando, movemos hierba y también cuadritos de talco La nueve en la cintura y en puras trocas duras Se miran bien hondeados, traen la lavada pura Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto Y andamos franco, en la camioneta traigo los rifles de asalto